Hola, bueno tengo que alistarme ya que me llamaron para grabar una película y se voy a ir así que me apresuro. Espera, se me olvidó que tengo que llevar a mi amigo ya que él me ayudara, y porque mi amigo ha sido mi amigo desde que éramos chiquitos aún lo recuerdo muy bien. Oye bro juguemos un rato, antes de las clases jejeje. Si juguemos lo que podemos y, pues nos vamos a clases. Bueno ya, esos eran tiempos ya ha pasado mucho que bueno que lo veré hoy. Hola Ada, perdón la targanza estaba hablando con mi amigo en el camino y nos demoramos, bueno empecemos a grabar. A cierto déjenme saco la cámara y empezamos a grabar. No te preocupes Bruyá solo empieza a grabar. Espera. Donde demonios estoy, este lugar es aterrador mejor busco la forma de salir de aquí, outs mi cabeza. Hey amigo. Hola Bru, como salimos de aquí? Escucha hay que buscar al de lentes a José busquémoslo. Ok busquémoslo. Espera. Aaaaaaah. Corran por su vida. Aaaaaaah. Eso fue horrible, aaaaaaah. Bueno es mejor que nos vayamos a casa. Ok, bye. Ok, bye. Bye. Aaaaaaah.